Hola familia, vamos a hablar de algo muy importante que acaba de suceder en Inglaterra y por lo tanto la relación que va a tener con la inflación y la política de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos. Vamos a tocar un tema importante acerca del conflicto Estados Unidos-China que cada vez se pone más fuerte, sobre todo con lo que sucedió con Taiwán. Y voy a compartir con ustedes algo que he hablado en otros momentos muy individuales, pero puede ser muy importante para ti si logras tomar acción con esto. Si eres un empleado y no tienes un negocio, esto te va a venir como anillo al dedo. Número uno, Inglaterra hizo su aumento de tasa federal más grande desde 1995 porque ven una inflación tan alta que no veían desde hace décadas y por lo tanto subieron 50 puntos básicos. Ahora, dicen que ven el pico de la inflación en Inglaterra 13.3% en el mes de octubre. Lo que sucede es que como estamos en una situación económica tan globalizada, ¿será el pico de la inflación en Estados Unidos igual en octubre? Y voy a hablarte de específicamente qué va a suceder este miércoles y el gran peligro que puede pasar. Este miércoles, ya dijimos que en el día de ayer hubo un reporte de empleo completamente fuera de lo que esperaban los economistas, incluso completamente de lo que esperaba el público. Los economistas esperaban 258 mil empleos y vinieron a 528 mil empleos quedados, más del doble de lo que los economistas esperaban. No se sabe qué es lo que fuma de esos economistas que están tan perdidos en los reportes que publican. Ahora, es prácticamente imposible que el NVR declare que estamos en recesión cuando tienen la justificación de decir en lo que va de año hemos creado 3 millones de empleos. Muchos de ustedes han comentado de manera muy correcta de que esos empleos que se han creado en lo que va de año, 3 millones de empleos, son empleos que en la mayoría de los casos eran necesarios porque se eliminaron durante la pandemia y era necesario cubrirlo y por lo tanto las personas están entrando de nuevo al mercado laboral. Pero qué pasa con el mercado de empleo y lo más importante de todo con la inflación de salario que voy a darte ahora, que fue lo que sucedió con la inflación de salario. Y de ahí voy a compartirte el punto más importante que espero que te sirva si eres empleado, porque a mí me sirvió mucho. El mayor problema que tiene la Reserva Federal en cuanto a la inflación no es el precio de los productos y servicios que consumimos, no es el precio de la gasolina, no es el precio de la comida, porque todos esos valores, una vez que la producción llegue a rellenar la falta o la escasez que existe, los precios vuelven o deben volver al lugar normal que nosotros como sociedad necesitamos. El mayor temor que tiene la Reserva Federal es la inflación de salario. ¿Por qué? Porque es muy fácil volver el precio de un producto o un servicio hacia abajo una vez que la inflación se esté calmando, pero es mucho más complicado reducir los salarios una vez que han aumentado. Y la expectativa del aumento de salario en el último mes era de 0.3%. Sin embargo, vino a 0.5%, marcando un aumento salarial de 5.2% comparado con el año pasado, pero marcando una tasa anualizada de 6%. Ahora te voy a explicar la estadística de los dos grupos, el que se queda y el que se va. Y voy a decirte en mi caso personal lo que me sucedió cuando estaba comenzando en los Estados Unidos. Estadísticamente, y esto es información pública, lo puedes buscar después de que mires el video, me dejes un like, comentes y compartas. La estadística dice que por varios años ya se ha dejado de premiar al empleado fiel que se queda trabajando para la misma compañía y se premia al nuevo. Y entonces, en cuanto al salario, que es a lo que nos interesa, y voy a darte lo que me sucedió a mí. La persona que más aumenta de salario no es el que se queda, es el que cambia de compañía. Con un aumento salarial promedio de alrededor de 4% para el que se queda anual, pero para el que cambia, un aumento de más de 15% a nivel nacional. Te voy a compartir exactamente lo que me sucedió a mí en los Estados Unidos apenas comencé. Yo llego y comienzo a trabajar en una compañía de arquitectura, una de las compañías más grandes de arquitectura de aquí en la ciudad de Tampa, y empiezo a trabajar directamente en el departamento de Chase, el banco Chase. ¿Y qué me sucede en el primer año? Cuando paso el primer año, me hacen la evaluación y me dicen, Joaquín, has hecho todo lo que te hemos pedido hoy más. Yo toda mi vida he dado más de lo que se me ha pedido y yo espero de que tú seas igual porque esa es una de las fórmulas infalibles del triunfo. Y además de la satisfacción personal, de saber que no le debes nada a nadie. Bueno, me hacen mi revisión, por supuesto, regalando muchas horas de más. Estaba haciendo 60, 70 horas semanales cuando tenía que trabajar 40. Mis primeros dos años en esa compañía fueron de trabajo muy, muy, muy duro y estresante. Pero lo hice con todo el placer del mundo, sobre todo porque cuando vinieron tiempos fuertes, yo fui de las personas que quedaron trabajando en la compañía y no fueron despedidas porque sabían que yo estaba dispuesto a agregar valor a la compañía. Y yo sé que muchos de ustedes se encuentran en esa situación. Pero volviendo al tema del aumento de salario. Cuando pasé el primer año que me hacen la revisión, me dicen, Joaquín, queremos que de aquí a cinco años tú estés con todo el conocimiento necesario, que tengas todas las licencias necesarias para ser el jefe de departamento. Y basado en el desenvolvimiento que tú has tenido en el último año, etcétera, 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 aprendiendo inglés a una velocidad muy grande, que si no entendía, no aprendí inglés. Estaba frito. Todo el mundo en mi departamento, excepto dos amistades que hice hispana, de 200 trabajadores, eran americanos, tenía que coger el inglés y yo sí. Me dieron un aumento de 6%. Eso ya es un buen aumento comparado con el aumento nacional de las personas que se quedan en una misma compañía, que es de alrededor de 4%. Me subieron 6% en un año. Eso es súper agradecido. Yo estaba súper agradecido dando brinco de alegría. Sin embargo, después de unos meses, iba a mudarme a Miami porque el negocio de los bienes raíces comenzó a despegar y la mayoría de la clientela que estaba teniendo era de bienes raíces. Y entonces, empiezo a buscar empleo nuevo, nuevas compañías, tanto en Tampa como en Miami. Y me salió una compañía en Miami con la cual estaba trabajando anterior a estar a tiempo completo con ellos. Y recibí un aumento cuando hice el cambio de compañía de 14%. O sea, no solamente la estadística nacional nos lo dice. Te lo estoy diciendo yo por mi caso personal y yo te pido de favor que si tú estás viendo este video y te ha sucedido de una manera parecida, me lo dejen en los comentarios. Moraleja, estadísticamente, está ganando más dinero el que cambia de compañía que el que se queda. y aquí es donde quiero darte el punto más importante, el peligro más grande que puede darse a la Reserva Federal. El reporte de aumento salarial del Buró de Estadística de Empleo que tuvo un aumento de 0.5% en el último mes, que ya es negativo para la Reserva Federal, es solamente teniendo en cuenta los aumentos salariales de los que se quedan. Eso no está teniendo en cuenta los aumentos salariales de los que cambian de compañía. Por lo tanto, la inflación de salario real es mucho, mucho más alta. Moraleja del asunto. Este reporte de inflación que va a salir el miércoles puede despegar una tasa, un aumento de tasa federal de emergencia para poner más agresiva la situación, dado que no parece ser en lo absoluto que lo que está haciendo la Reserva Federal está calmando la inflación. Yo personalmente no pienso que va a tocar el pico en el mes pasado de 9.1%. Lamentablemente yo creo que todavía vamos a tener un reporte de inflación más alto de 9.1% este miércoles y que por lo tanto la Reserva Federal puede sacarse del sombrero un aumento de tasa de emergencia porque la próxima reunión en este agosto no tiene reunión de Reserva Federal sino que es en septiembre y de aquí a septiembre falta otro reporte de empleo y faltan dos reportes de CPI o reportes de índice de inflación de precio del consumidor. Moraleja del asunto vamos a ver cómo se desenvuelve el tema porque esto tiene mucha influencia no solamente en la economía como la Reservación los empleos etcétera etcétera sino en cómo se desenvuelva la bolsa de valores que ha estado cayendo muchísimo en los últimos meses pero también en las tasas hipotecarias que van entonces a alterar la demanda por propiedades y por lo tanto el precio de las propiedades que mi caja de compra en multifamiliares no está aumentando mucho pero en propiedad singular con estudio de renta cada vez aumenta más y los precios se reducen más vamos a ver voy a sacarte una noticia importante el día de mañana por la tarde acerca de una unión de dos corporaciones muy grandes que conocemos y voy a tratar de investigar un poco más para darte una noticia bien completa de lo que puede significar recuerda el mercado en general se va a comportar de la misma manera eres tú el único que tiene el poder de cambiar tu situación si no sabes por dónde empezar cinco pasos bien sencillo ahorrar mil dólares lo más rápido posible para no caer en más deudas si tienes una emergencia pequeña pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve ahorrar de tres a seis meses de fondo de emergencia abrirte una cuenta de retiro y por último no te compres la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingresos un multifamiliar o una propiedad singular que tenga unidades de renta si te gustó te pido por favor que me regales un like me ayuda a cantidad suscríbete al canal nos vemos la próxima y déjame saber voy a decir un número yo creo que vamos a tener un CPI este miércoles de 9.5% dime tú qué CPI quieres que vamos a tener vamos a estar por encima por debajo del último de 9.1 y si te quieres arriesgar un poco más a ver cómo estás leyendo la economía dime qué CPI tienes estimado que venga este miércoles y crees que vamos a tocar el pico de la inflación en octubre como dice el banco de Inglaterra que acaba de confirmar que esperan un 13.3% de inflación como pico y por lo tanto hicieron un aumento de la tasa federal récord de 27 años déjame saber tu opinión de tu doctor regálame un like suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ya la quieres familia chao 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 chao